¿Qué es lo que tiene en tus ojos? ¿Qué es lo que tiene en tu boca? ¿Qué es lo que tiene en tu pelo? Que la gente dice preciosa Cuentan mis sueños de tus ojos Miran con mucha ternura Dicen también que tu boquita Besa con mucha dulzura ¿Será que la luna está llena? ¿Será que te siento muy cerca? La luna siempre estará llena Y tú estarás llena de amor ¿Será que la luna está llena? ¿Será que te siento muy cerca? La luna siempre estará llena Y tú estarás llena de amor ¿Qué es lo que tiene en tus ojos? ¿Qué es lo que tiene en tu boca? ¿Qué es lo que tiene en tu pelo? Que la gente dice preciosa ¿Será que la luna está llena? ¿Será que te siento muy cerca? La luna siempre estará llena Y tú estará llena de amor ¿Será que la luna está llena? ¿Será que te siento muy cerca? ¿Será que la luna siempre estará llena La luna siempre estará llena Y tú estarás llena de amor ¿Será que la luna siempre estará llena? ¿Será que la luna siempre estará llena? Que tú estarás llena de amor Just get long to die Que tú estarás llena de amor 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 Y tú estarás llena de amor Y tú estarás llena de amor Y tú estarás lleno de amor Tú estarás lleno de amor Just be a lover De marchar